Estamos de regreso y en la línea telefónica la regidora en Guanajuato, en el Ayuntamiento de Guanajuato, Giovanna Rocha y también colaboradora de Zona Franca y de la revista La Una. Giovanna, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás, querido Arnoldo? Con el gusto de saludarte. Buenas tardes. Gracias. Pues te enlazamos por estas noticias preocupantes que surgen en la capital del Estado. Tú misma has dado a conocer esta información preocupante de agresiones sexuales perpetradas en la ciudad de Guanajuato en taxis, en vehículos de transporte público, que han ocurrido ya por lo menos dos casos, Giovanna. ¿Qué más sabes de esto? ¿Cómo están las cosas? Mira, es un tema del que no se ha hablado, pero que hemos tenido un proceso de atención permanente. En octubre del año hemos atendido prácticamente a 16 chicas con diferentes puntos de ataque en la capital. ¿16? 16. ¿No dos? No. Dos son los que hemos recibido este último mes, ¿no? Donde coinciden las características de un vehículo de transporte público que las chicas toman para trasladarse a diferentes destinos, pero que lo hacen como lo haría cualquier ciudadana, ¿eh? En el sentido de que dan por sentado de que es un servicio público regulado y garantizado por el Estado. Y cuando toman el servicio se dan cuenta que no solamente van a ser acreditas sexualmente, sino que van a vivir un proceso de terror, incluso de robo, de las pocas únicas pertenencias que puedan traer consigo. Es importante decirte que también hemos tenido este tipo de reportes en diferentes callejones de la capital, así como de estudiantes que al trasladarse a su centro escolar en horarios entre 6 y 7 de la mañana también han sido agredidas. Pero es una especie de oleada de, bueno, robos y ataques sexuales, Giovanna. ¿Cómo lo calificarías? ¿Cómo lo llamarías? Yo lo calificaría como las jóvenes no confían en la autoridad, pero están acercándose a otro tipo de actores para comentar o para señalar o para pedir orientación sobre lo que les está ocurriendo. Me cuesta trabajo creer que esto no haya ocurrido antes, pero creo que las redes de apoyo han posibilitado el que las chicas se puedan acercar a buscar información, a buscar orientación. Porque te doy cuenta, por ejemplo, el día de ayer recibí la llamada de una madre de familia que me decía que mi hija fue agredida sexualmente. Intentaron violarla, afortunadamente no se concretó, pero sí hubo una agresión que da cuenta también de un daño para la integridad, para la tranquilidad, para la dignidad de ella, ¿no? Al trasladarse de su callejón en la calzada de Guadalupe a su domicilio en el centro del cuarto. Yo creo que las redes de apoyo es lo que han hecho esta posibilidad. Algo que me llama la atención es que en estos 16 casos las chicas no llegan con la autoridad, no llegan... No han presentado denuncias al Ministerio Público. Ya les presentaron, en diferentes momentos se presentaron. La única denuncia que traemos pendiente es la denuncia de los ocho ocurridos el pasado jueves. El resto se han ido presentando. ¿Por qué esta desconfianza de la autoridad? Se supone que se está trabajando mucho en los protocolos de violencia de género, Giovanna, y que hay mejor actitud de la Procuraduría. Por lo menos eso presume el gobernador Miguel Márquez y eso le reconoció recientemente la CONAVIM. Pues mira, valdría la pena que la CONAVIM hiciera un proceso de acompañamiento. Yo te puedo decir que puedo entender la desconfianza de ellas, porque a mí me tocó participar en dos procesos este año de forma directa al tratarse de menores de edad, en procesos de denuncia, y donde vemos todavía ministerios públicos que les preguntan a una niña de cuatro o de cinco años, le preguntan cuánto medía la cama donde fue abusada sexualmente, de qué color era el pantalón y el cíper y el cinturón que utilizaba el agresor. Que les cuenten minuto a minuto lo que pudo haber ocurrido. ¿Sabes? Creo que no hay protocolos de actuación en materia de seguridad. ¿Sigue la revictimización? De violencia sexual, ¿eh? En violencia sexual están en blanco, en blanco. Cualquier ciudadano lo puede constatar haciendo un proceso de acompañamiento. Las preguntas son burdas, lugares inadecuados, procesos inadecuados que intimidan y que le dejan claro a la víctima que tiene que acreditar su dicho. Cuando la labor del Ministerio Público sería acreditar el dicho de la víctima, ¿no? Bueno, pues es muy grave y muy delicado lo que dices, porque no solo es la ola de agresiones contra jóvenes en Guanajuato, contra mujeres jóvenes, sino también que la actitud de la autoridad no contribuye nada, ni siquiera a darles la confianza para que presenten la denuncia. Entonces, automáticamente esto pasa a engrosar la cifra negra de delitos. Totalmente. Mira, vemos que durante el año tengo esta percepción, no es que haya disminuido la violencia hacia las mujeres. Es que se ha intentado invisibilizar un medio como Zona Franca, que siempre ha mostrado apertura y una clara disposición de dar a conocer esto a la ciudadanía. Vemos que en contrasentido el resto de los medios han optado, y creemos con algunos elementos, que por parte de una política estatal, de no darle cobertura a este tipo de situaciones de violencia hacia las mujeres. El tema ha seguido en la mesa, que pueden haber operadores de taxi que a las 11 de la noche o 2 de la tarde o 3 de la tarde puedan llevar a otro tipo de destinos. A raíz de la denuncia que yo hice en redes sociales, he recibido varios comentarios, algunos públicos y otros anónimos, de jóvenes o de turistas, ya sea de la capital o turistas que visitan, que también han sufrido agresiones por parte de estos prestadores de servicios. ¿Quién los regula a ellos? Oye, ¿podría ocurrir que sea uno o algunos de los atacantes, pero que la falta de actuación de la autoridad, pues haga que acunda una psicosis pensando que todos los taxistas pueden ser un peligro? Sí, claro. Yo creo que vamos siendo claros. Tengo la impresión de que se preocupan por la parte de la concesión y dan por sentado que con esta parte de la normatividad está cubierto y garantizado un servicio. La mayoría de los concesionarios no operan directamente sus taxis y tienen incluso una alta rotación de personal por las condiciones en las que tienen a estos operadores. Entonces, cualquiera puede subirse a un taxi, manejar un taxi y los usuarios no tenemos ningún tipo de garantía, ni siquiera en el cobro. No tenemos garantía en nuestra seguridad, en nuestra integridad, ni siquiera en el cobro. Creo que ese es un servicio que se ha dejado en manos de particulares, de intereses económicos y no se ha reivindicado el interés común. Ivana, ahora es regidora en el Ayuntamiento de Guanajuato. ¿Vas a involucrar de alguna manera a la autoridad municipal para que responda a esto, para que participe? Sí, claro. Sí, claro. Y mira, debo de confesarte, cada vez hay nuevos retos. En días pasados, lo que se tenía previsto era ya implementar un protocolo de actuación en materia de seguridad, pensando que el tema estaba en callejones, en vía pública, en calles, en horarios muy focalizados. El tema del transporte público nos abre un nuevo reto. Nos abre el reto de coordinarnos con el Estado, sabiendo que el Estado no ha sido muy receptivo a este tipo de temas, para poder establecer acciones transversales por un tema de competencias. Pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. En el caso de una jovencita que se dirigía a su centro universitario, la universidad pedagógica que está en la colonia de Norialta, ya había habido varios intentos por agresiones. En días pasados lograron perpetrar una agresión sexual, porque ahí sí nos toca como autoridad municipal garantizar los servicios, pero también revisar qué ocurre con este tipo de espacios, donde la tutela sigue siendo, el litigio sigue siendo estatal o municipal, el Estado asume la propiedad no solamente de la panodémica, sino de otro tipo de territorios, y en tanto quedan en completa ausencia de una autoridad que los regule. Giovanna, entonces, ¿hay ya denuncias penales? ¿Sabes cuántas hay para investigar esto también? Mira, de los 16 casos que te comenté, fácilmente debe de haber 13 denuncias en lo que va del año. 13 denuncias. Así es. Bueno, estaremos sobre eso porque es muy importante también dar a conocer esto públicamente. Bueno, Jotza, además, es una ciudad turística, debe garantizar la calidad de su servicio, la seguridad de los locales y de los foráneos que llegan a la ciudad. Claro, vamos a ver mañana también el resto de las autoridades que tienen que decir, pensando que es un día conmemorativo y donde es un día que más se festejo, está muy lejos de ser festejo, es un día de rendición de cuentas. Vamos a ver si mañana en un acto de constricción estamos dispuestos a hablar sobre lo que está ocurriendo con las mujeres. Informaste ya de esto a la alcalde, a D. R. Castro, ¿no? Seguramente lo haré el día de mañana. Yo he estado en un evento aquí en Morelia, en un congreso, en un congreso y seguramente lo haré mañana. La coordinación con la autoridad municipal va a ser obligada. Muy bien. En los principios hemos estado ausentes del debate. Te iba a preguntar una frivolidad, creo que lo dejamos para otro día, porque hoy Miguel Márquez dice que no obstante que su partido firmó ya acuerdos en el sentido, modificaciones a sus estatutos internos, promoviendo la paridad en todos los cargos de gobierno, la paridad de género, hoy él dice que aquí nada lo obliga a tener paridad en su gobierno y que además es algo que nunca prometió por el hecho de que prácticamente solamente hay una mujer en los 12 cargos de primer nivel de su administración. Híjole, mira, sobre el tema de las cuotas, yo creo que el tema sí da para mucho, da para una invitación ahí al... ¿Estás invitadísima siempre? Sí, da una invitación porque incluso mientras un tema es el tema de las cuotas como espacios reconocidos desde la legislación y otro tema es sigue habiendo espacios de subordinación y patriarcales desde los partidos políticos y donde hacen de estas cuotas un medio de legitimación para validar la participación de las mujeres, pero sin dar las condiciones que las mujeres participen con las mujeres y para las mujeres que representan. Bueno, lo platicamos acá, está súper invitada, nos pondremos de acuerdo. Perfecto, intercambio. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Giovanna. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Bueno, precisamente ahorita nos van a contar cómo fue y a qué horas y en dónde que Miguel Márquez dijo esta barbaridad, porque es una barbaridad auténtica. Están conmigo.